¡HOLI! Julián Gil inicia el rodaje en Miami de la película Cerdo. Quiero que la gente entienda que más que una película, la historia es una crítica social. Pasa dentro de la película, vamos a estar desmantelando una red de narco biopolímeros, que eso existe, eso existe y eso está bien heavy. En la historia, Julián interpreta al personaje de Serrano, un policía que por razones del destino, termina haciendo un experimento de un carnicero que le hace una cirugía y le trasplanta en el corazón de un cerdo. Y a raíz de esa transfusión, él empieza a tener y a vivir desde la naturaleza del cerdo. Su gesto, su intuición, su vida gira en torno a los gustos del cerdo. En los últimos meses estuvimos muy contentos con tus hijos mayores. Nicole se casó, Julián se graduó de la universidad. Se comprometió también. También se comprometió, pero en este caso, falta Matías. Tengo muchos sentimientos, pero también de alguna manera resignado, de la manera que se me quitó el derecho ha sido totalmente un ataque. Pero lo que me toca es esperar, resignarme, porque el momento en que yo esté con él va a llegar. Y ahí aclarar todas las cosas para que él entienda cómo fue que se trató todo esto. Pero nada, lo único que puedo decir es que me tengo que resignar y esperar el momento. No puedo seguir luchando porque ya no tengo armas para luchar. Cuando llegue el momento, él va a entender cómo fue la realidad. No solamente por lo que existe en las redes sociales, sino por todo el material que tenemos, que todavía no ha salido. Hay grabaciones, hay videos y cosas que tenemos que solamente las va a haber en su momento.